Alexis Brito conversó con un hispano quien hizo sus sueños de niño toda una realidad. Carlos Núñez es un hispano quien desde pequeños se fijó metas que con mucho esfuerzo ha conseguido. Carlos, cuando llegas a tu negocio todos los días, abre la puerta. Abre la puerta. ¿Cómo te sientes? Fíjate que al llegar a Target Productions lo primero que hago es revisar qué es lo que hay pendiente con mis clientes. Me gusta darles todo el servicio, ver que su publicidad, que toda la consultoría que yo les doy en materia de marketing y cómo llegar al mercado hispano, pues esté funcionando. Carlos, ¿qué exactamente es Target Productions? Bueno, Target Productions es una agencia de producción. Como tú puedes ver aquí tenemos equipo para edición de video, para edición de audio, para diseño de gráficos, animación en tercera dimensión. Y todo esto se aplica directamente a comerciales para televisión, para publicidad o para videos de entrenamiento. Carlos, ¿de dónde eres? ¿Cuándo llegaste a este país? ¿Cómo te sientes? Bueno, mira, yo soy mexicano. Yo soy de un lugar que se llama Zacatecas, México. Yo tengo en este país alrededor de tres años. Carlos, ¿cuál importante fue para ti la educación? Absolutamente todo. Fue lo primordial. Yo te digo que estoy muy agradecido con mis papás. Yo tuve la oportunidad de estudiar ciencias de la comunicación. Yo a la juventud latina le puedo decir primero que se aleje de todo lo que hace daño. Que se aleje de las drogas, que se aleje de la vagancia, del vandalismo y que empiece a ver por su futuro. ¡Gracias!